¡Aleluya! 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 Libre, yo soy libre Las cadenas del pelado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para adorar, para danzar He vencido al enemigo Con la sangre de que he sufrido Yo soy libre ¡Aleluya! 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 que no es el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, para ganar tu poder, y siempre digo la fe, y llevaré a su gloria, hasta la pueblo y nación, Y cuando me desesperas más y nuevas de salvación Y su amor es intensa o no podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Una vez somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar La actitud de Dios que nos llamó a su luz Somos un pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y tu Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Llevándole esperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsar Todos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Somos un pueblo de Dios Llevando con amor La palabra de mi Señor Llevando con amor Cuando insiento con anhelo Que tu te da la vida Y también la salvación Llevando con amor Llevando con amor Llevando con amor Aquel que te invita a mente Porque es el Señor Que te está llamando Con los brazos abiertos Lo detrás de su voz ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la montaña, a buscar los pies, en sus viviendas, en los dos fríos, con los dos queridas, ya yo he hecho mejor, ya te digo yo. En esta misma historia, donde a veces piense, donde a veces piense, en la cruz de atrás, van por el mundo, sin Dios y consuelo, sin Dios y consuelo, sin Dios y consuelo, y sin su factor. En la montaña, a buscar los pies, en sus viviendas, en la montaña, a buscar los pies, en sus viviendas, en los dos queridos, en los dos queridos, en los dos queridos, en los dos queridos, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!